Para hablar de estos dos temas, transparencia, tengo la línea telefónica y de antemano le agradezco que nos tome la llamada al comisionado del INAI, Joel Salas. Comisionado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? El gusto es mío. Muchísimas gracias. Bueno, yo de entrada te pregunto, ¿para cuándo de manera completa este Sistema Nacional de Transparencia? El Sistema Nacional de Transparencia está en curso, Paco. Ya emitimos prácticamente toda la reglamentación secundaria que deriva de la ley general. Traemos ahí nada más pendiente que entre en vigor el funcionamiento de las obligaciones de oficio. ¿Qué es esto? Toda aquella información que va a tener que estar pública sin que medie una solicitud de información. El Consejo ya está sesionando. De hecho, próximamente vamos a tener una sesión. Pues estamos en el proceso de construcción de, digamos, la parte operativa que va a hacer que el espíritu de la ley la puedan vivir los ciudadanos en el día a día. Uno, para mejorar los servicios públicos con los cuales median todos los días. Dos, garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución. Y tres, y no menor, que la transparencia, el acceso a la información sirvan de manera preventiva para combatir esta flor del mal que tiene nuestra democracia, que es la corrupción. Urge, urge atacar ese mal, Joel. Y yo te pregunto, esta semana, ¿cuál es la intención? Bueno, mira, la otra flor del mal que tenemos, y que así lo consideramos en el Instituto, es la desigualdad. Y justamente hoy, que se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, el INAI convocó a lo que, en términos simbólicos, llamamos la Semana Nacional de Transparencia. Y aquí pusimos énfasis en cómo la información pública puede servirle a una madre de Tepic, Nayarit, para que efectivamente pueda tener un servicio de salud cuando va con sus hijos, para que pueda tenerlos útiles escolares. Y algo muy importante, Paco, fue que logramos tener una extraordinaria convocatoria, porque los tres poderes de la Unión, es decir, el Estado mexicano, al estar ahí, hoy, en la inauguración, dice, acceso a la información y transparencia para combatir la desigualdad, es una prioridad para el Estado mexicano. Entonces, estamos muy contentos con los resultados de esta jornada. Mañana y pasado siguen. Se debatirá cómo la información puede servir para tener educación de calidad. Está el secretario Nuño, el rector de la UNAM, la presidenta del INE. Después tendremos otro panel, cómo la información puede tener para salud de calidad. Invitamos a todo tu auditorio para que nos puedan seguir. Si no están en la Ciudad de México, vía internet en el portal inai.org.mx, con la comisión en vivo. Dime una cosa, ¿cómo actuar? ¿Qué tiene que hacer la sociedad, cualquiera de nosotros, ante un hecho de corrupción de funcionarios? ¿Qué es lo que debe de hacerse? Bueno, de entrada, denunciar. Pero vale la pena que se alleguen de los suficientes elementos. Regresemos al caso que planteábamos de los medicamentos. Sí. Pero ahora trasladémosnos un poco más al sur a Chávez. Una señora de una comunidad chompal detectó que el médico que le pagan 18 mil pesos al mes para estar en la clínica comunitaria de 8 a 3 de la tarde no estaba. Luego se dio cuenta que tampoco estaban los medicamentos. En vez de quedarse con los brazos cruzados, la señora, junto con su comadre, hizo una solicitud de información. La Secretaría de Salud Estatal le demostró que se le pagaba mensualmente a este doctor que no asistía y le mandaron el catálogo de medicamentos para que estuvieran en la clínica. Con eso, esta señora interpuso una denuncia, se detonó un proceso de investigación, cesaron al doctor, les enviaron uno nuevo y hoy en esa clínica hay doctor y existen medicamentos. Es un ejemplo preciso del poder que tiene la información para detonar procesos reales de rendición de cuentas y obligarnos a las autoridades a hacer lo que tenemos que hacer. Hoy podríamos decir que estos métodos son efectivos, son ágiles. Estamos construyendo los PACO. Digamos que la transparencia ha avanzado, pero no el combate a la corrupción. Y eso ha generado que se tenga un sentimiento a lo largo del territorio nacional de impunidad. De ahí la necesidad de construir un sólido sistema nacional anticorrupción y ese, como tú sabes, está en curso. Están claramente decididos los procedimientos de los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana. Se tendrá que ratificar a todos los secretarios de la función pública o sus equivalentes a nivel local y se tendrá que nombrar a un fiscal anticorrupción. A diferencia del Sistema Nacional de Transparencia, la ley general que creó este sistema sí mandata para que en los niveles estatales se creen sus propios sistemas estatales anticorrupción. Y de ahí un llamado a la población para que acompañen estos procesos y que lleguen los mejores perfiles a ocupar estas nuevas instituciones que habrán de crearse en las treinta actividades federativas. Tenemos muchos temas de qué platicar, Joel Salas. Será en otra oportunidad, si me lo permites, invitarte y hablar concretamente de todos los casos que en los últimos meses se han amontonado por muchos de funcionarios públicos corruptos. Si me lo permites, te invito a que platiquemos de eso. Con mucho gusto en lo personal y en el pleno del IMAI. Siempre estamos a su disposición. Para nosotros son aliados fundamentales para poder generar conciencia en toda la población, sobre todo si cada uno de sus derechos. Así es que tú marcas la pauta, estimado Paco, y aproveche para saludar a tu auditorio. Muchísimas gracias, Joel. Un abrazo y estaremos en contacto. Dos de regreso, sin duda. Muy buenas noches. Muy buenas noches.